Mejor, 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 vamos a emergencia, mejor, vamos a emergencia Tranquil, no es amajero, no me estoy muriendo Ay, hola chicas ¿Sí? Soy Shirley, la sobrina de Pepe Ah, claro ¿Pueden ayudar a mi mami? Por favor, se sienten muy mal Por supuesto, venga señora reina Que sabe mi nombre, todo Claro, son las amigas de Pepe y Tito Ya, son la techera de los pesuñentos Ya señora, con el uniforme engañan bien a semejante jugadora Venga con nosotras que la vamos a ayudar La vamos a llevar al doctor, pero no diga nada, ¿ya? Ya, ya, ya Gracias chicas ¿Ya mami? Uy hija, me han revisado de todo y hasta la pestaña, qué bárbaro Entonces nos mandan los resultados Ay, ¿qué? ¿No me los lleva ahorita? No, primero el doctor tiene que revisar los análisis Pero no se preocupe porque se los enviamos directo para su casa Oye, ¿qué tal estamos? Mira, ni siquiera sé lo que tengo Pero no debe ser nada grave Es solo un chequeo preventivo No pasa nada, mami Lo mandan de frente para la casa Bueno, pues ni modo Vamos nomás Bueno, ya conoce la dirección, ¿ustedes la? Y no agaché Sí, cuando no está jugada ¿Y si mejor llamamos? Ay mamá, ya nos dijeron de que van a traer los resultados a la casa Quédate tranquila ¿Y si tengo algo horrible? Ay mamá, ya nos habrían dicho eso en ese momento No va a pasar nada Solo son exámenes de rutina, ¿sí? Ahí está, ahí está Tranquila, tranquila Yo voy, yo voy, yo voy Ya Buenas Buenas ¿Una firma, por favor? Sí ¿Y usted? Gracias ¿Mis análisis? ¿Qué dicen? ¿Qué tengo? No mamá, es otra cosa No tiene nada que ver con tus análisis ¿Y por qué te has puesto toda verde? Ay mamá, no estoy verde Nada que ver No te preocupes Es otra cosa, tranquila Tranquila, mamita Anda a descansar Y cuando vengan tus análisis Yo te aviso, ¿sí? No te preocupes No tiene nada que ver Es otra cosa Hola Johnny Mira lo que llegó para ti Facultad de Ciencias de la Comunicación Menos mal, lo recibí yo Mi mamá no vio esto, ¿verdad? No Yo me encargué que no le llegara nada Menos mal Si ve esto, se nos muere, Sheila Mi mamá no puede enterarse de esto La depresión la mataría ¿Por qué tan nerviositos, nerviositos ustedes, ah? ¿Nerviositos, nerviositos nosotros? ¿Te parece, mami? ¿Sí? No, me están ocultando algo, ¿no? Ay no, mami ¿Cómo se te ocurre? Por favor, no ¿No ha llegado un sobre para mí? ¿Un... ¿Un sobre? Sí No, no, no Con mis análisis Lo que me hice ahora No, mami Todavía no han llegado tus análisis Cuando lleguen yo te aviso, ¿sí? ¿Seguros, no? Segurísimos Segurísimos Ay, amada, la naturaleza Pero creo que esa vez se está exagerando Todo el día quiero ir al baño No sé qué me pasa Algo me habrá caído, ma De la que nos salvamos, hermanita La charla está muy nerviosita, nerviosita Algo oculta ¿No habrá terminado con el pilotito, pilotito? Ay ¿Ya estamos todos? Un momento, padre Falta el padrino, nada más Seguro que le avisaste, ¿no, Raúl? Pero por supuesto que sí Hace días que vengo diciéndole Miguel Ignacio estaba muy emocionado con su hija Sí Es imposible que se olvide Ya llega, ya llega, padre Ya llega Otra vez, otra vez Pon la cara de nuevo Con ese idiota Primero pon su cara de sonsos Y esa que tiene, ¿no? Miguel Ignacio Tienes una ira reprimida ¿Y te trató de analizar? Sí Imagínate Hasta quiso hipnotizarme ¡No puedo creerlo! Yo me hice el dormido, ¿no? Y él decía Estás muy cansado Tienes sueño Mucho sueño ¡No! Se te caen los párpados ¿Y después? Yo me hice el dormido Y en un descuido ¡Pruap! ¡No! Le volteé la nariz de un golpe ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, mi amor! ¡Qué lindo! Y todo por mí Para que no vuelva a acercarse nunca más ¡Ay, te amo! Por supuesto Y lo volvería a hacer Si es atarrante Se vuelve a acercar a mi chiquita ¿El señor Miguel Ignacio de las Casas? ¡No!